Muy buenas señoras, señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado Astrodelica 1 barra 2, subnivel de autor creado por Richard Lauder y estamos al inicio del segundo y último nivel de este nivel de autor llamado simplemente Astrodelica 2 y ya está, no hay más que rebuscar aquí, Astrodelica 2, ahí está, no miento, Astrodelica 2 y punto. Nivel bastante más corto, bastante más corto que el primero, así que en principio media hora, 40 minutos más o menos, ya habremos acabado con todo el nivel de autor, si es que Lara quiere no caerse de la puta nada con el vehículo al vacío. Gracias, es que no sé por qué coño me estoy cayendo, tío. No te caigas, ya está. No sé por qué doy toda la vuelta ahí, no hacía falta. ¿Por qué traspasó el vehículo? ¿Por qué no me golpeo contra él? ¿Lo habéis visto, no? Traspasasas el vehículo, tío. ¿Por qué? No he entendido eso. Ok, hay una barrera protectora ahí. Vamos a seguir con el vehículo, creo. He revisitas a los niveles anteriores, aunque son muy cortas, así que no debería de tener que contabilizarlas. Vale, entiendo. Me acuerdo de esta parte incluso. Hay que ir con el vehículo pisando esas placas de presión, lo que está pintado de amarillo. Pero no sé cómo hacerle para no caerme de la pirámide. Eso abrirá la puerta abajo, pisar todas las placas amarillas. Vale. Ahí está, vale. Esa es la cámara que nos la indica, que se abrirá esa puerta. Vale, cada vez que pisemos en la placa se mostrará... Hostia, qué guapada de parte, tío. Cada vez que pisemos en la placa se mostrará... Esto hasta que finalmente se abra la puerta, como así ha ocurrido, pero me maté. A ver... Ahora sí. Vamos a intentar volver por donde hemos venido. Vale, parece que ha hecho la misma guarrada de no meter la marcha atrás que hizo en... Delizar King. No entiendo por qué no hay marcha atrás. Pero bueno, vale. Creo que es algo básico la marcha atrás. Si estás quitándole la marcha atrás y ya estás alterando el motor... Para algo que no fue concebido de tal forma. Es decir, la marcha atrás es algo básico que tiene el motor por defecto. Así que no sé para qué coño la quita, pero bueno, vale. Espero que no la tengamos que echar mucho de menos, la marcha atrás. Vale, esto es para volver. Muy, 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 muy chulo este puzzle, ¿eh? De la pirámide. Me ha encantado. Se monta unos tramos de vehículo. El Richard Lauder, tremendamente imaginativos, tío. Es que... Es que es una pasada, ¿eh? Me encanta. Claro, y ahora con el vehículo hay que venir por aquí. Intentando no caerme por los lados. Ahí está. Muy guapo, tío. El inicio de este nivel... Me está gustando mucho más que el del anterior. Realmente en el nivel anterior hay demasiados puzzles, pero bueno, eso es característico de... De Richard Lauder va en conjunción con su estilo. Richard Lauder siempre te mete... Normalmente... Siempre te mete puzzles avanzal, va. Pero bueno, ahí tenemos a mano la videoguía de Dogget. Para que cuando nos atasquemos, pues... Podemos salir del puzzle fácilmente, por así decirlo. Es que menos mal que al menos los puzzles están muy currados, prácticamente todos. Todos tienen alguna lógica, algún sentido, todos. Así que mira... No... No me voy a poner a criticar eso. Ya es una cuestión de gustos personal mía... El tema de que Richard Lauder mete demasiados puzzles. Porque realmente los puzzles que mete están muy bien hechos. Eso es así también. Y lo más importante de todos... De todo. Que los puzzles... Normalmente son siempre diferentes entre sí. Esa es la grandeza de Richard Lauder. Sus niveles nunca se vuelven monótonos, tío. Pero, para mi gusto, pues... Hay demasiados puzzles. Pero bueno... Muy bien hechos. Vale, sale de control auxiliar. Salida al templo. Lo he dejado aquí arriba. A ver si... No sé... Después o mañana... TRL.net se reactiva. Y bajo más niveles. Hago más acopio de niveles. Ahora mismo tengo material suficiente, pero... Bueno... Me gustaría tener más material de reserva porque... Es un chiste lo de TRL.net. Se cae a cada momento. Ah, vale. Ya entendí. Sí, ya entendí, pero no se puede dar marcha atrás, así que... A ver cómo lo hacemos. Supuestamente hay que pisar lo rojo, pero no lo azul. Así que ahora hay que... Girar... Y... Este muro rojo debería de estar bajado, ¿no? Sí, hay un camino nuevo aquí. Es como el puzzle de las puertas... En el inicio del nivel de las minas RxT Edge... Del Tomb Raider 3... Pero en vehículo. Hay que tener cuidado con ese tipo y no dispararle, ¿eh? El que está dentro de la jaula... A las oreñas supongo que sí, pero... Es que voy a procurar ni usar armas aquí dentro. ¿Qué? No, no, pero déjame coger la máscara. Déjame coger la máscara. Pensaba que me la iba a quitar, tío. Vale, prefiero no disparar en esta área, ¿eh? Bueno. Que tengo que coger el vehículo para volver, ¿verdad? ¿Qué haces? Tiene que abrir esto, ¿eh? Parece que sí. Ah, ¿te quedas ahí? Vale, gracias. Así no te atropello sin querer. Pues podríamos volver retrocediendo y punto. Pero bueno, hay un camino alternativo, así que vamos a respetarlo. Lo malo es que es un backtracking un poco bestia, pero bueno, vale. Bueno, pues vamos a... Vamos a ir a colocar la máscara ahora. Después de todo este backtracking tan extraño. No sé, a lo mejor no se habían bloqueado la salida. No fui consciente de ello. Parece que sí nos habían encerrado, ¿eh? Sí, sí. Vale, nos falta el fusible nada más. Vamos allá. ¿Será con el vehículo esto también? Estamos yendo con el vehículo todo el nivel, tío. ¡Otra vez! Joder, espera. Ya sabéis que para estas situaciones uso... Espérate, que tiene marcado. Un segundo, vale. Ya. A ver. Select de dos, vale. ¿Cuál es dos? Select de uno, dice ahí, creo. No sé si tendrá utilidad subir por aquí, ¿eh? No entiendo. No ha resuelto nada en el puzzle. Bueno, hay un enemigo aquí, creo. Vamos, espérate. En vez de solucionar el puzzle se ha venido aquí el doggen. No entiendo nada. Hay símbolo amarillo ahí, que no sé si quiere decir algo. Y ahora que volvemos... Seguimos... Tempel. Coño, ya lo se va por aquí. Coño, que no me ha solucionado el puzzle todavía, tío. Tengo que seguir mirando la videoguía hasta que lo resolvamos. Coño, que no me ha solucionado el doggen. ¿Qué haces? ¿Qué coño hace? Ay, Dios mío. ¿Qué coño haces, doggen? Ah, mira, está el símbolo rojo ahí. Ok. ¿Nos podríamos centrar en el puzzle en cuestión? Estaría bastante bien. Hemos visto el símbolo rojo y el amarillo. Nos falta uno, se supone. Hay un enemigo aquí, se supone. Sí, 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 sí. Pues hemos visto ya los tres símbolos, eh. Vale, a lo mejor ya hemos visto las pistas por nuestra cuenta y todo. Vale, hemos visto el reloj amarillo, cuadrado amarillo y cuadrado rojo. Creo que ya tenemos el puzzle bien encaminado. Se le es de dos, se le es de uno, tres en total, ¿no? Así que serían esta. Este, el rojo y el cuadrado amarillo. A priori el puzzle es así. Y se debería de levantar eso. Vale, sí, ha ocurrido. Bien. Vale, 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 vale. Hemos hecho el puzzle de forma legal, bien. Bueno, al final era fácil de hacer. Así investigabas un poco. Sí, aquí debería de haber otro bloque para mover o algo. ¿O no? Ah, ¿no puedo venir por aquí con el vehículo, no? Eso parece, al menos. No sé con qué propósito, eso sí. Ah, vale. Para subir por esta rampa, entiendo. Mola. Una canción de Resident Evil 1, creo, tío. La cosa más rara, tío. La cosa más rara, tío. No entiendo nada. No estoy entendiendo nada. Guía, otra vez. Si no estoy entendiendo nada, tío. ¿Cómo coño haces eso, tío? ¿Cómo coño haces eso, tío? No entiendo. Ah, vale. No sé por qué no se incendió esto antes, eh. Pero hay que dejarse caer aquí abajo, por algún motivo que no entiendo. Te dejas caer aquí abajo y no te incendias ni nada. O cual es un poco extraño. No he entendido nada de lo que acaba de pasar. Pero vale. Ya tenemos el fusible. Creo que decía que el dios nos recompensaría nuestra paciencia. Sí. Paciencia a la hora de estar encerrados ahí abajo. Debe de haber sido ese, eh, la forma de intentar el mensaje, ¿no? Ha debido de ser esa. En fin. El hecho irrefutable es que ya estamos muy cerquita del final, eh. Ya no nos queda nada. Así que... Auxiliar y control key. Ahora vienen las revisitas y demás. Pero bueno, vamos a meter eso en este vídeo también. A esos tipos... No creo que haga falta dispararles. Porque no se están atacando, así que... Vamos a dejarlos tranquilos. Por si nos tienen que ayudar más tarde o algo. Mejor no disparar a nadie. A no ser que no tenga otra opción, claro. Si veo que me cabrean o lo que se salen, dispararé. Ok. Otro puzzle, tío. No entiendo, tío. I don't understand this. Hice este tipo. Ah, vale. Creo que hay que ir hablando con los soldados. Sí, mira. Your vehicle can exit now. Hay que hablar con este tipo para que no se desbloquee la salida, vale. ¿Qué cosa más extraña? Da igual que los matéis a estos tipos, eh. Se desbloquea la conversación igual, por lo que veo. Porque Doggen los mata a estos tipos. Pero bueno, lo suyo es no matarles. Porque esto simula una conversación con ellos. Estos carteles. Pero bueno, se les puede matar, eh. Si queréis. Vale. Esto nos va a llevar de vuelta al primer nivel. En una revisita breve. Lo que hay que procurar no caerse. Si es que no recuerdo mal esta parte. Es que no me acuerdo muy bien. Ah, vale. Por aquí puede ser. Vale, por aquí. Estamos en el inicio, tío. Estamos en el inicio de todo el nivel de autor. No creo que esto sirva de mucho, pero... A lo mejor es que sí sirve de mucho. Oh, fuck. Ah, mira, por aquí. Claro. Ah, ya está. Ya con eso volvemos al segundo nivel. ¿Cómo voy a contar esta revisita aparte, tío? Es que no tendría sentido. Vale. Se acabó el vehículo, parece. Y yo recordaba... Y yo que recordaba esta parte de vehículo muchísimo más difícil por algún motivo, tío. Y no es para tanto. Vale, esto a lo mejor es algún tipo de techo. Todo esto aquí. No lo sé. Ah, vale. Es para aquí arriba, sin más. Ya, oye, pues estamos rozando el final, eh. Nos queda... La segunda y última parte de este nivel y punto. Que es muy, muy breve. Una de las escasas canciones de todo el nivel de autor, eh. De Tomb Raider 3 en esta ocasión. Vale, eh... No sé si estamos ante un puzzle o no. No sé si... Haz algo de teletransporte. Lo mismo. Vale. Se ve la tierra ahí, lol, que guapo. No sé por qué nos obligan a posarnos ahí, pero vale. No sé por qué nos obligan a ver todos estos mensajes para avanzar, qué cojones. Lo entiendo. Bueno, lo caso es que tenemos la máscara, así que todo bien. No sé por qué nos obligan a avanzar. ¿Por qué hay dos teletransportadores? ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿La luna? Ahora probaremos a meternos en el otro teletransportador a ver cuál es el otro final. Vale, ahora el otro final. ¿Lo mismo? Da igual por qué teletransportador nos metamos. Ok. Pensaba que había que meterse por el teletransportador correcto. Pues esto ha sido Astrodélica 1 barra 2, gente. Final del nivel de autor. Salvo que la videoguía me diga lo contrario, claro. Dejad que lo revise un segundito. Es el final, sí. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo en particular, señoras y señores. Espero que os haya gustado este nivel de autor en general. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nos veremos, supongo, en un futuro con Astrodélica 3. La idea es hacer toda esta saga, que tampoco es que sea muy grande en esta ocasión esta saga. Los colores ucranianos al poder aquí, sí. ¡Adiós! Por la camiseta ahí de más lara, quiero decir. Lo de la bandera ucraniana. ¿Sí? ¿Colores ucranianos al poder? Pues eso, eso mismo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!